Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a conocer este histórico lugar que se encuentra en Concepción. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Este gran desafío que fue para la unidad con su propia gente, porque esto con un 80 o casi un 90% de la gente que participó acá eran soldados concriptos, eran personal de planta, eran la gente que en esos momentos estaba en el Chacabuco en los años 98. Ya tal como recordaba el exoficial Concha, fue inaugurado en el año 98. Así que precisamente tiene ese simbolismo porque el regimiento Chacabuco es heredero de la gloria, heredero de esta gran epopeya de la historia militar de Chile, como fue el combate de la Concepción, tener al lado de su unidad, de su cuartel, la iglesia que recuerda lo que tú sabes es un ícono para todo el ejército de Chile. Por eso es que se rinde el 9 de julio el juramento de la bandera, en recuerdo y conmemoración de lo que fue el combate de la Concepción. Entonces, precisamente de eso quisiera también destacar, ya el hecho de la importancia del Chacabuco acá en la ciudad de Concepción, un regimiento que está desde 1900, ya de principios del siglo XX, ya porque antes estuvo en Valparaíso, estuvo en otros lugares hasta que llegó a Concepción el año 1900. Sí, efectivamente se puede evidenciar también. Hay otro óleo que también fue con otro pintor y tiene otro perfil también ahí, es de la iglesia como ya la iglesia en sí, en llamas, en el momento en que ellos ya estaban en plena batalla, ahí defendiéndose con lo que poco les quedaba. Entonces, ahí también se presenta otro perfil de la iglesia. Y es por eso que aquí, para todos nosotros los que en estos tiempos estamos, podemos decir, ¿y por qué la iglesia no está más bonita o no fue confeccionada con más...? Porque se tuvo que construir con lo más real posible de cómo era allá en la sierra peruana. Entonces, por eso es un poquito rústica, por decirlo así, en la parte exterior. Pero el resto del honor no quita todo lo que nuestros 77 chacabucanos nos legaron a cada uno de nosotros. Muy bien, aquí estamos observando precisamente este óleo que seguramente nuestros amigos que están viendo el video lo habrán visto muchas veces, pero cabe señalar, estimados, que hay que hacer una aclaración histórica sobre el uniforme, ¿cierto? Porque el uniforme que vimos acá, entiendo, no es el mismo que... Según Mario, profesor, ¿qué quiere comentar? Bueno, efectivamente el regimiento Chacabuco a lo largo de su historia va a tener distintos uniformes. Cuando se reestructura, el año 1879, bajo el mando de Domingo Toro, ya Herrera, que por lo demás era diputado. Hace poco se puso una pintura en el Congreso del primer comandante del Chacabuco, que además diputado y herido en combate. Bueno, eso como paréntesis. En esa época la guerrera era verde, pantalón blanco, y fueron los primeros en usar los cascos en punta, los famosos, verdad, cascos purcianos, que habían llegado a una partida. Luego, usarán este uniforme, ¿cierto? De rojo con azul, pero para el momento de la batalla de la Concepción, ya los uniformes que se usaban eran de color gris. Ya era con pantalón azulado, con un color, digamos, que era más tenue, digamos, y no tan vistoso dentro del desierto. Recordemos que la contraparte, verdad, del adversario, vestida de blanco, y eso, verdad, con darse unas vueltas en la arena ya quedaban inmediatamente mimetizados. Entonces, estos colores, verdad, reflejan lo que fue un periodo, no exactamente el periodo del combate a la Concepción. Muy bien, continuamos con el ejercicio con el centro. Y es muy importante destacar, profesor Juan Eduardo, la vestimenta que usaban las tropas chilenas en el marco de este conflicto, y también el papel que cumplieron las campaneras. Así que, profesor... Bueno, como te estaba señalando, Francisco, el busco evolucionó por distintos uniformes. Y en sí, verdad, las lecciones aprendidas del terreno también fueron haciendo que el terreno, que el vestimenta y los colores fueran variando y que fueran haciéndose más mimetizados con el terreno donde estaban. Para eso, sobre todo, para el periodo de la última campaña, la campaña de la sierra o la campaña de la brecha. ¿Pero eso aquí estamos viendo un huevo? Bueno, aquí estamos viendo en sí a la cantinera, verdad, el uniforme de una cantinera, o supuestamente cómo habría vestido una cantinera, ya que en sí la cantinera era parte de la unidad, y ella misma se confeccionaba el uniforme conforme a los medios que tenía ahí disponibles. Pero la verdad es que la cantinera era una de tantas mujeres que acompañaba a las tropas. Ya habían algunas que tenían el rango de cantinera y otras simplemente como acompañantes de la tropa, que podían ser esposas o familiares de los soldados. El mismo fenómeno se daba también en las tropas peruanas y bolivianas, pero ahí reciben el nombre de rabonas, porque iban al rabo, al final, verdad, de la unidad. Y acá nosotros le llamamos cantinera, nuestra primera cantinera, verdad, Candelaria Pérez, verdad, nos recuerda de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana y mucha gente lo confunde, piensa en la guerra del Pacífico, pero ya en la primera guerra externa con Perú participó, verdad, también la mujer. Y en la guerra del Pacífico, acá vemos, perdón, a representantes femeninas, y destacar, verdad, que este año se aprobó una ley que va a recordar el día de la cantinera, el día de la mujer que participó en la guerra del Pacífico, que va a ser la fecha del 27 de noviembre, fecha que se recuerda, verdad, la batalla de Tarapacá. Sí, ahí me sumo un poquito aquí a redundar lo que el señor Mendoza dijo aquí, y es realmente un honor porque muchos podíamos pensar en esos años de que eran solamente varones los que estaban luchando en las batallas, pero había algo muy importante que en este caso, como lo señaló la mujer, la cantinera. O sea, de esos años ya está acompañándolos a nosotros en todo esto, o sea, es algo muy importante en ellas, así que ahí lo hable, muy lo hable lo que ellas hicieron, están haciendo y van a seguir haciendo en nuestra patria. Además que cumplían el rol de enfermera, de las curaciones, participan también muchas veces en las municiones, digamos, llevar a las tropas y en algún momento habrán también tomado el fusil y habrán disparado. Así que todo eso, verdad, son elementos que habría que ir revisando nuestra historia y destacando también como se merece. Incluso también el personaje de niños menores, también de, tú sabes, verdad, acá tenemos la figura de Claro, el joven, verdad, oficial del batallón Concepción, que es uno de los más jóvenes que fallece de la guerra del Pacífico. Por tanto, también de adolescentes que participaron en la guerra del Pacífico. Muy bien, estamos finalizando este interesante recorrido por el Templo Nuestra Señora del Carmen, que es una réplica de la iglesia que se encontraba en el pueblo de Concepción, la Concepción para la Histografía Nacional, escenario principal de aquel mítico combate de la Concepción del 9 de julio de 1882. Quiero dejar este espacio final para que puedan compartir algunas reflexiones. Antes que nada, don Aníbal, ¿nos podría contar dónde se encuentra ubicado este templo y si es abierto al público, verdad? Sí, efectivamente, se encuentra ubicado obviamente aquí en Concepción, en el sector Plaza Acevedo, Avenida San Juan Bosco, y ahí está nuestra iglesia, está abierta al público, a la comunidad en general, no solamente para los militares. Entran todas las instituciones que acá vienen y personas que vienen, feligreses que también concurren acá. En esta iglesia se realizan preparaciones a los sacramentos de iniciación cristiana, como lo son el bautismo, la primera comunión, la confirmación, y también se realizan matrimonios cristianos en esta iglesia, así que está abierta a la comunidad. Y todo eso para que las personas sepan de que no solamente lo realizan aquí en personal militar, está abierto también a la comunidad. Perfecto, muchas gracias. Profesor, ¿quiere compartir algunas reflexiones? Bueno, también señalar que en este templo ya también se realiza una actividad que es muy significativa para el ciudadano, para el ciudadano chileno que ha prestado servicio en la Fuerza Armada y que realiza el juramento de la bandera. No solamente del personal profesional que ha optado en forma voluntaria la carrera y que conoce, ¿verdad?, y que se hace un juramento de la bandera, sino también la experiencia de los conccriptos que aquí han realizado la noche previa, la vigilia de las armas, que es una ceremonia que te diría que tiene una raíz que viene del siglo XIII de la época medieval, cuando el caballero, antes de ser honrado con su cargo como caballero, reflexionaba y oraba en la noche previa y guardaba las armas. Bueno, una ceremonia similar, donde se ponen las armas, los sables con los cuales se van a jurar acá en el altar, donde se hace una reflexión ante Dios de la importancia del compromiso que se tiene, porque el compromiso dice, juro, por Dios y por esta bandera, es decir, el compromiso está sellado, ¿verdad?, ante nuestro Dios y ante nuestra patria de rendir la vida si fuese necesario. Y el peso de ese juramento, ¿verdad?, comienza la persona del juramentado a sentirlo acá. La noche previa al día en que, frente a la ciudadanía, frente a sus comandantes, ya de unidad, va a realizar ese sagrado juramento que lo va a llevar de por vida, porque te digo que de toda la vida militar lo que más se recuerda es el día del juramento de la bandera, que precisamente se hace el 9 de julio en conmemoración, ¿verdad?, de este combate de la concepción y de nuestros héroes, los 77 inmortales, como decía Joaquín Mate, ¿verdad?, en su libro, ya ante Dios los inmortales, porque todos ellos, ¿verdad?, son un reflejo de Chile, de nuestra juventud, ya oficiales, soldados, clases, ya que dieron su vida por defender el honor de la bandera. Perfecto. Muchas gracias, profesor, y quiero agradecer también a don Aníbal, a usted también, la instancia de poder compartir con nuestras amigas y amigos que están viendo este video, de conocer este histórico lugar, porque mientras estamos afectando el recogido, yo trataba de asimilar qué podría haber sido los últimos momentos de aquellos chacabucanos que se encontraban en la iglesia, ¿no es cierto?, aquel 9 de julio de 1882, ¿cómo puede haber sido esa situación? Uno trata de impregnarse, ¿no es cierto?, en este escenario, me imagino yo, no solamente hablo del aspecto práctico, militar en sí, sino también los sentimientos, lo que, por eso mismo es importante difundir aquello, porque ellos dieron su vida por nosotros, por el país que tenemos hoy, por eso no debemos olvidar aquella gesta del 9 y 10 de julio de 1882. Bueno, damos las gracias a quienes están viendo esta transmisión, por supuesto pueden compartir esta publicación, y quedan cordialmente invitados a conocer este lugar, ¿verdad?, a nuestros amigos de la Ciudad de Concepción y, por supuesto, de todo el país. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. A ustedes también.